¡Hola! ¿Cómo están mis queridos escultores de papel? Los saluda su amiga Yenabi Piñatas. Hoy vamos a hacer un triceratops. Vamos a ocupar un globo del número 12. Le voy a abrir aquí un poquito para que entre aquí el torso que será de 65 por 25 centímetros, por 20, 20 centímetros. Ustedes pueden cambiar la medida. Yo voy a abrir mi bola del número 12 porque quiero que tenga más espacio para dulces. Al torso también le vamos a hacer unas pestañas de 2 centímetros o más para pegarlo a la otra parte del cuerpo. Primero corté con cúter y después termino con las tijeras. Bueno, aquí ya pegamos el torso a la otra parte del cuerpo. Así es como se ve. Miren, tiene muy buen espacio para dulces. Y ahora vamos a hacer unas pestañas. Aquí doblamos un poco nuestro cartón para que sea más flexible y lo podamos ir encimando una pestaña con otra. Así vamos a ir pegando con diurex para que esta parte se haga un poco más pequeña. Así es como va quedando. Ahora voy a poner esta tira de cartón en esta parte que será parte de la cabeza. También voy a tomar un cartón de 45 centímetros por 15 de alto. Hacemos un cilindro. Y también le vamos a hacer unas pestañas. Esto ya será parte de su hocico. Y también vamos a encimar las pestañitas unas con otras. Abajo le voy a hacer otras pestañas. Aquí se ve como quedó en la parte de arriba. Y abajo le hicimos otras pestañas. Y esto lo vamos a colocar en esta parte. Igual lo voy a pegar con cinta diurex. Y así es como va quedando. Ahora para las patas vamos a utilizar unos cilindros de 27 por 25 centímetros. Y miren aquí le hice unas pestañas. Y en una parte la dejé así. Para poder pegarlo a su cuerpo. Unas patas las vamos a pegar donde se une el globo al torso. Aquí como ven yo lo estaba pegando un poco más para acá. Pero después ya las acomodé. Y las patas deben de estar más atrás. Así vamos a ir pegando las cuatro. Y ya les dije que es donde se une lo que es el torso al globo. Porque aquí yo las había dejado muy adelante. Y así las tuve que cambiar. Traten de que les quede derechita. O en la posición que ustedes desean que tengan. Para sus pezuñitas vamos a hacer esta forma. La marqué cuatro veces en cartón. Y así es como las vamos a pegar. A su cuerpecito. Así pegamos las cuatro. También ya pasé la rafia rodeando todo su cuerpo. Miren pasa por abajo. Así todo en medio. Y la vamos a sacar por acá en medio. De su pancita. De su pancita. Bueno de su espalda. Así la vamos a sacar. Vamos a poner unas bolas de periódico. Para darle un poco más de forma a sus patas. Hacemos bolitas. Esta la voy a pegar en esta parte. La de atrás irá un poco más alta que la de adelante. También vamos a enrollar y arrugar un periódico. Y se lo vamos a poner rodeando sus patas. Lo mismo vamos a hacer en las otras tres patitas. Igual lo pego con cinta diurex. De este lado voy a hacer otra bolita. Y se la voy a pegar aquí de esta manera. Y ya cuando esté empapelando. Pues le voy a dar más forma todavía. Así es como se ve. También en la pezuñita le vamos a poner bolitas de periódico. Pero eso lo voy a hacer cuando empapelé. Así es como se ve. La pata de atrás más alta. Y la de adelante tiene la bolita un poco más chiquita. La principal. Y bueno aquí ya le acomodé las patitas donde deben de ir. Y como les digo las pezuñitas igual son bolitas de periódico que le vamos a poner a cada una. Ahora bueno vamos a ocupar mina gris. Mina gris es este cartoncillo. Voy a utilizar una cuarta parte. Una cuarta parte del mina gris. Y voy a hacer un cono. Voy a hacer un cono ancho. Vemos como va a quedar aquí en esta parte. Y cuando estemos a gusto con la medida que le dimos a este cono. Pues ya le vamos a poner cinta. Vamos a hacer dos cortes de esta manera. Así como se ve. Y le vamos a poner cinta para que se vaya curveando un poco la cola de este animal. Y aquí le voy a hacer otro corte más. Hacemos los necesarios para que de la forma que nosotros deseamos que tenga. Igual lo unimos con cinta. Y así es como nos va a quedar. Ahora sí ya es el momento de poner la colita. Aquí le pueden poner pestañas al cono. Yo lo voy a pegar así. Ya que empapelando pues va a quedar muy bien pegadita. Pero si ustedes se sienten más a gusto. Háganle pestañitas. Y ya acomodan la colita y la pegan. Yo la voy a pegar solo con cinta diurex. Ahora para la parte que tiene arriba de su cabecita. Voy a doblar un cartón. Y lo voy a ir cortando con una forma ondulada. De esta manera. Ahora voy a hacer un corte un tanto circular. Y ahí voy a ir haciendo pestañas. Lo corto así doblado para que me quede simétrico. Y así es como lo pego en la cabeza. Unas pestañas de este lado. Y unas en la parte de atrás. Así es como se ve por la parte de atrás. Igual lo pegué con unas pestañitas. Y bueno vamos a tomar otro pedacito de mina gris. Vamos a hacer un cono igual larguito. Lo vamos cerrando. Hasta que quede del tamaño que nosotros deseamos que tenga. Será para sus cuernitos. Y si ustedes gustan también le pueden hacer un corte. Para que se doble un poco y tenga otra forma. Un poco inclinado. Y así es como lo vamos a pegar en esta parte. Vamos a hacer dos. Aquí no me gustó como quedó. Así que lo voy a inclinar un poco menos. Y bueno a este si le voy a hacer unas pestañas. Para pegarlo a la cabeza. Aquí ya lo pegué. Miren como se ven los dos cuernos. Son larguitos. Bueno vamos a tomar otro pedacito de mina gris. O del cartón que ustedes tengan. Y vamos a hacer igual un cono. Un cono. Ahora vamos a juntar punta con punta. Para que nos quede ancho. Un cono ancho. Aquí ya lo armé. Y ahora vamos a cortar el sobrante. Y ya lo armé. Esta será la parte que voy a pegar en su hocico. Pero antes de eso voy a cortar un cartón con esta forma. Que será parte de su lengua. Donde irá su lengua. Y vamos a hacer otro conito. Igual vamos juntando punto con punta. Pero que quede un poco más cerrada. No como el otro cono que hicimos anteriormente. Que era más ancho. Este va a quedar un poco más cerrado. Y más larguito. Le voy a hacer unos cortes igual. Para que se vaya inclinando un poco. En esta parte le corto. Hasta donde sea necesario. Para poder pegarlo en el hocico. Miren aquí ya le corté más. Para que el piquito quede viendo hacia abajo. Como si fuera un periquito. Y luego ya voy a pegar el otro cono ancho que hicimos. Igual le voy a hacer pestañas para pegarlo. Pues miren aquí ya está la estructura de ceráptops. Espero que les guste. Y bueno yo lo voy a empapelar con cartón. Ya hay un video en donde les muestro como separo el cartón. Lo pueden buscar. Se llama como empapelar una pelota con cartón. Y así es como queda. Yo utilicé la parte corrugada de la capa de cartón. Para que me diera un efecto más. Una textura. Aquí lo pinté ya de amarillo y azul. Se ve muy bonito. A mí así me gustaba. Pero la clienta lo pidió con manchitas. Ahora vamos a hacer una bolita con papel crepe rosa. Esta será su lengua. Se la vamos a pegar. Así de esta manera. También ya le pinté las pezuñitas de negro. Y como les digo. Pues aquí le vamos a hacer unas manchitas. Tomamos nuestra brocha. Y aquí tengo pintura verde. Voy a mojar solamente las cerditas. Un poquito la puntita. Y ahí vamos a ir dando algunos brochazos en nuestro Triceraptor. Voy a utilizar este verde clarito y un verde más fuerte. Si ustedes gustan. Si ustedes gustan. Como les digo. Así se ve muy bonito. Siento que ya no le hacía falta darle este efecto. Pero bueno. Así lo vamos a hacer. Miren. Así es como se ve manchadito. Le voy a poner dos tipos de verde. Y así es como le voy dando unos brochazos. Solamente para que se vaya manchando un poquito. Acá está el resultado final de nuestro dinosaurio. Espero que les guste. Yo lo empapelé con papel corrugado de cartón. Y bueno. Eso lo utilicé para darle un poco más de textura a su piel. Ustedes lo pueden hacer con otro tipo de papel. Para los ojos utilicé foamy. Pero ustedes los pueden hacer. Igual con papel o pintárselos. Y bueno. También lo pueden vestir con papel china. Papel crepe. Y aquí está el efecto que le hicimos con las manchitas. De pintura de dos tonos de verde. Espero que les guste. No olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Déjenme sus comentarios. Y nos vemos pronto en otro video.